Sí, un huevito revuelto con chocolate, arepa y de todo. Vale, déjame ver qué encuentro por ahí. ¡Álvaro! Diga mi amor, ¿cuál Álvaro? Dígame guadañita. Guadaña lo que se tiene que echar usted en ese pelo, porque está muy feo el corte. ¿Y sabe qué? Para que se vaya a revisar el ojito también y se afeite, arreglese un poquito más. No, pero yo quería hablar con usted otra cosa. Yo quiero saber qué significó lo de anoche para usted. ¿Por qué? Porque, ¿será que yo voy a ser la novia oficial o me va a coger de parchecito? Dígame la verdad. Ah, no, venga mi amor. Cuando me entrego, me entrego. O sea, yo soy un man de compromiso, ¿me entiendes? Ay, tan divino mi amor. ¿Qué le parece? Sí, qué lindo. ¿Y sabe qué? Que la otra semana podemos planear un viaje para donde mi familia yo les cojo una ropita para que se vea mejor. Para que conozca a mis papás y darle con ellos un momentito. ¿Los papitos? Sí. Tan bacán. Venga, mi amor, esté sí ahí tranquilita. Déjeme, yo voy a la despensa y voy a ver que le encuentre desayunos. Gracias. Doña Amparo, doña Amparo, ¿la desperté? Eh, pues sí, me estaba levantando. Doña Amparo, qué pena molestarla otra vez, pero es que necesito otro de sus tis. ¿Y qué pasó? ¿No le sirvieron los que le di anoche? Que si me sirvieron, qué ave María. ¿Usted no se imagina la mujer tan espectacular que me levanté? Una mujercita como muy ella, muy de la casa, ¿cierto? Pero esta mañana me despierto y, pues, ¿me entiende? Como que no sé cómo comportarme ni qué hacer. Pero, ¿y entonces? Si le fue también anoche, ¿cuál es el problema? No, pues, como le digo, pues anoche como muy vacancita y todo, pero esta mañana se despertó como con ganas de cantaleta y... Y yo eso sí no me lo aguanto. ¿Cómo así que no la soporta? ¿Y eso por qué? Pues porque, ¿cómo le parece? Empezó a pedirme que es que desayuno trancado con huevos y tamal y chocolate, yo no sé qué. Y que si lo nuestro iba en serio, que si eso era una recocha. Que me quería presentar a los papás, que me cortara el pelo. Que me hiciera revisar ese ojo, no jodas, vendí la lora para no cargarla. Ah, pues guadañita. ¿Qué le vamos a hacer? Las mujeres somos como complicaditas a veces. Pero vea, no, no se vaya a desanimar. Usted simplemente, para tenerla contenta, tiene que hacer solo dos cosas guadañas. Doña Amparo, que sean sencillitas, sí, porque me va complicando el chico. Pues mire, la primera es tener paciencia, yo, eso es primordial. Y la segunda, pues, dele gusto en todo lo que ella quiera, si me oye. No, pues que paciencia y agachar la cabeza. Bueno, doña Amparo, le agradezco, pues, los tips. Hasta luego, pues. Trust me. Permiso. ¿Usted cree que con la autoridad de este país se puede hacer lo que se le antoje? No, no, señora. Al contrario, lo que pasa es que había un trancon tenaz y por eso llegué tarde. Becky cree que usted la puede ayudar con otro tema en su investigación y por eso vino a buscarte. Espero que sea sincero con sus respuestas. ¿Y usted todavía quiere hablar conmigo después del regaño tan tenaz que me pegó ayer? Usted tiene razón. Yo no le puedo exigir que deje de hablar con alguien, igual que no le puedo exigir que conteste mis preguntas. Pero si yo fuera usted, María. ¿Qué pena? Pero no entiendo ese cambio de actitud. ¿Usted no tiene por qué entenderlo? Ahora bien, ¿me va a ayudar, sí o no? Pues así por las buenas, claro, mi señora. ¿Qué quiere saber? ¿Usted lo conoce? Dígame, ¿cómo se llama? Ah, este es el mucho Conrado. Sí, sí, lo conozco. ¿Y este? Eh, pero salió hasta bonito el cachetón este. Él se llama Gonzalo Tobar, alias Buñuelo. ¿Cuándo llamar don Buñuelo? Uy, pero qué milagro, don Ramiro. Por fin se dignó venir a mi humilde finca. ¿No? ¿Me dijeron que usted me necesitaba? Sí, señor. Lo que pasa es que como ahora usted se las da de tan importante y no hace otra cosa, sin esconderse debajo de las enaguas del caos. A ver, a ver, don Gonzalo, yo no vine aquí a escuchar sus indirectas ni aguantar sus puyazos. Si tiene algo que decirme, me lo dice de una buena vez y listo. Sí, señor, tengo algo que decirle, pero no sobre usted, sino sobre los últimos acontecimientos. Sí, el que se encargó de entregar a Samuelito ante el cabo fue usted, de modo que ahora no se le venga a hacer raro que Samuel haya aparecido por ahí muerto. Un momentico, el problema no es conmigo, el problema es con don Mario. Mario quiere una reunión entre su patrón y él. ¿Será que usted le puede decir eso al cabo o no? Claro. Pero cuanto antes mejor porque don Mario está aquí mata y come del muerto. Y eso también se lo puede decir a su patrón. ¿Cómo le parece que Milton Jiménez no es mi patrón? Es mi socio. No, claro que sí, por supuesto que sí. Y yo soy Superman vestido de traqueto, ¿cierto? Ya sabe. Estoy esperando su respuesta. ¿Qué tiempo hace que conoce al señor Gonzalo Dobar? Pues, hace rato. Con decirle que desde que yo nací, Superman ya estaba traqueteando. Sin bromas, Martín. Dígale a la fiscal, ¿hace cuánto lo conoce? No, es que yo no le estoy diciendo mentiras. Es verdad. Yo a Superman lo conozco desde hace, uf, 1980 y... Pero no me acuerdo exactamente, 1980 y algo. Es que ese man tenía un camelladero bastante cerquita del de nosotros. ¿Y qué cosa es un camelladero? Un camelladero es un laboratorio del procesamiento de cocaína, señora fiscal. ¿Y usted estuvo en alguna actividad de narcotráfico con ese señor? Sí, camellamos juntos varias veces. No es que fuéramos los más llaves, pues, ni mucho menos. Éramos amigos, pero teníamos nuestra distancia. Sobre todo yo con él, porque el man era como peligroso. El man, digamos que resolvía sus problemas de una manera un poco ortodoxa. Si me explico. Mataba, torturaba gente. Usted lo ha dicho, viejo sano. Sí. Y pues a mí no me gustaba eso. Ese man estuvo metido en todo este rollo de la DEA en Panamá, con Steven Douglas, Henry Díaz. ¿Usted sabe todo ese bochinche o no? Perfectamente. Lo que no sabía era que nuestro cooperador sabía tanto de esa organización. Estamos empezando muy bien, señora Martín. Muy bien.